Jorge Coroza. Señora Presidente, he presentado una moción de votación al inicio de mi intervención. Ruego, solicito a la señora Secretaria, por favor, se dé lectura nuevamente, para que la misma quede registrada, y posteriormente a ello, posteriormente, por favor, señora Secretaria, tenga la gentileza de que se someta a votación esta moción que he presentado para que se vote en dos bloques, tal como lo propuse al inicio de mi intervención. Muchas gracias. Se volverá entonces a leer la moción que presentó el asambleísta Jorge Coroza, quien ha pedido adicionalmente que ya se vote ante esa moción. La moción que está siendo presentada por el asambleísta Jorge Coroza, en función de la cual se tendrá que tomar la decisión. Con su veña, señora Presidenta, procedo a dar lectura a trámite 3561-17. Quito, Distrito Metropolitano, 14 de febrero de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, en el marco del trámite de la objeción parcial al proyecto de la ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación, al amparo de lo previsto en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito remitir las siguientes mociones, a fin de que sean sometidas a votación dentro de la sesión número 579 del Pleno de la Asamblea Nacional, en el tercer punto de la orden del día. Moción número 1. Realizar la votación en dos bloques, uno para ratificación y otro para el allanamiento a la objeción parcial planteada por el Presidente de la República. Moción 2. Mociono la ratificación de los siguientes artículos. Artículo 71 del proyecto de ley de reforma, el artículo 91 de la ley obligación de medios de comunicación, radio y televisión de conservar los archivos de soporte de su programación 180 días desde la emisión. Artículo 77 del proyecto de ley que reforma el artículo 94 de la ley protección de los derechos en publicidad y propaganda prohibiendo publicitar productos cuyo uso regular produzcan afectaciones a la salud y manteniendo competencia del Ministerio de Salud para control posterior en su publicidad de alimentos y salud. Objeción décima quinta. Artículo 82 del proyecto que reforma el artículo 98 de la ley promueve la industria audiovisual en el Ecuador prohibiendo la difusión de publicidad extranjera, al menos que ésta cuente con la participación ecuatoriana. Objeción décima séptima. Artículo 69 del proyecto que reforma el artículo 86 de la ley desarrolla medidas afirmativas en favor de los medios de comunicación. Décima tercera. Objeción décima tercera. Moción número 3. Propongo la votación por el allanamiento de lo siguiente. Objeción 1. Que se refiere al artículo 1 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 1 de la ley. Objeción 2. Relativo al artículo 8 del proyecto de ley, entre paréntesis, artículo 11. Objeción 3. Que se refiere al artículo 14 del proyecto de ley, artículo 21. Objeción cuarta. Que se refiere al artículo 23 del proyecto de ley. Objeción quinta. Que se refiere al artículo 25 del proyecto de ley, artículo 36. Objeción sexta. Relativa al artículo 32 del proyecto de ley, artículo 42. Objeción séptima. Que se refiere al artículo 36 del proyecto de ley, artículo 48. Objeción octava. Que se refiere al artículo 37 del proyecto de ley, artículo 48. Objeción novena. Que se refiere al artículo 38 del proyecto de ley, artículo 49. Objeción décima. Relativa al artículo 39 del proyecto de ley, artículo 50. Objeción décima primera relativa al artículo 41 del proyecto de ley, artículo 54 Objeción décima segunda relativa al artículo 66 del proyecto de ley, artículo 84 Objeción décima sexta relativa al artículo 79, artículo 96 Objeción décima octava relativa al artículo 87 del proyecto de ley, artículo 106 Objeción décima novena relativa al artículo 88, proyecto de ley, artículo 107. Objeción vigésima relativa al artículo 89, proyecto de ley, artículo 108. Objeción vigésima primera relativa al artículo 93 del artículo de ley, artículo 116. Objeción vigésima segunda relativa a la disposición transitoria tercera. Objeción vigésima tercera relativa a la disposición transitoria quinta, trámite de procesos pendientes litigiosos pendientes y objeción vigésima cuarta relativa a la disposición transitoria sexta. Objeción vigésima quinta relativa a la disposición octava y objeción vigésima sexta relativa a las derogatorias. También existe un alcance a este pedido de moción, cuyo trámite es 35.61.42, el mismo que dice en el marco del trámite de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación al amparo de lo previsto en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, en lo relativo a las mociones para votación presentadas para la sesión 579 del pleno. En la moción número 3 solicito se realice la siguiente rectificación a los números 6, 18 y 21 de la moción planteada acorde al siguiente texto. Moción número 3 propongo la votación por el allanamiento de los siguientes artículos, objeción sexta relativa al artículo 32 del proyecto de ley entre paréntesis artículo 45, objeción vigésima segunda relativa a la disposición transitoria tercera del proyecto y objeción vigésima quinta relativa a la disposición transitoria octava. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Allí era la lectura de las mociones presentadas por el asambleísta Jorge Corozo. Se han difundido los textos de las mociones a las curules electrónicas de los señores asambleístas. Señor Jorge Corozo, por favor continúe en el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. En virtud de que ya se ha hecho llegar a los señores asambleístas el texto con el contenido de la objeción parcial de este proyecto de ley, solicito, señora presidenta, si es tan amable, que por secretaría se someta a votación la moción número 1, la cual consta la forma de votación, uno para la ratificación y el otro para el allanamiento. Por favor, si es tan amable, señora presidenta. Va entonces a someterse a votación la moción número 1, en la cual el pleno tendrá que pronunciarse sobre...